Aquí dentro ya donde estamos, me llama la atención esta bóveda. Sí, es una bóveda plana porque Felipe II puso como condición que el coro de los monjes estuviera a los pies de la basílica, justo encima. Entonces obligó al arquitecto a ingeniarse cómo sería esta bóveda que tiene que ser totalmente plana. Entonces tiene un sistema muy complejo de empujes y se sustenta por sí misma y en la clave, en el centro, es muy finita. Hay una leyenda que cuenta que el arquitecto Juan de Herrera construyó aquí un pilar falso que había un hueco en la parte superior, pensando Felipe II que la bóveda se sostenía en ese pilar en vez de en sí misma. Y Herrera lo que hace es que pasa un papel para que el rey viera que era autosustentante y el rey le contesta a Herrera, con un rey no se juega. O sea, él quiso tirarse un poco el pisto delante del rey, ¿no? Con un rey no se juega a no ser que estés completamente seguro de una cosa, que esa columna ahí sosteniendo la bóveda era tan innecesaria como antiestética. Vamos a acercarnos a esa bóveda plana para entender por qué sobra. Es cada anillo de piedras el que sostiene al siguiente, de fuera hacia adentro. Así que la pieza central no necesita que nada ni nadie la agarre desde abajo. Herrera, al dar el manotazo, sabía lo que hacía.